Hola, espero estén muy bien, mi nombre es Juliana y como pueden ver en el título del video hoy voy a echarles todo el chisme sobre mi tinte y pues mi cambio de look entonces pues les voy a contar cuáles son los cambios que he notado en mi cabello también cómo ha sido el proceso de tinte y pues básicamente de eso se va a tratar este video entonces si quieren saber todo el chisme de mi color lo único que tienen que hacer es continuar viendo el video bueno, lo primero que les quiero mencionar es que este no es el color definitivo esta es solamente una etapa del proceso de color que yo quiero pero pues como les he dicho en historias y también en un live que hice hace unos días es súper importante saber hasta dónde nos va a dar esa fibra capilar y pues parar en ese momento y ya después digamos esperar a que se recupere y seguir trabajando como en el objetivo pero pues por el momento estoy disfrutando un montón este color realmente es la primera vez que me veo con un color tan claro yo he tenido como iluminaciones claras pero pues no todo mi cabello de este color y la verdad, no sé, estoy disfrutándolo un montón, estoy disfrutando esta etapa también disfruté la etapa anterior entonces siento que ha sido un proceso también como de experimentar, de verme diferente me ha gustado bastante eso y también ha sido un proceso como de paciencia, lento porque como les dije es importante como saber hasta qué punto nos va a dar el cabello en cuanto al color y principalmente en cuanto al tema de la decoloración o el aclarado si lo vamos a hacer entonces yo sabía que este proceso iba a ser en etapas si quería mantener la salud de mi cabello y también si quería mantener como la textura entonces pues eso fue lo que hice les voy a contar como las etapas entonces la primera fue aclarar un poco el cabello no lo hice con decoloración ni nada pues solamente lo que me aclaró el cabello con tinte y pues me dio como un chocolate medio más o menos o un castaño medio entonces pues tenía como ese tono en el cabello entonces pues con ese color yo me quedé más o menos unos 2-3 meses yo en ese punto no sabía todavía si quería como aclarar muchísimo más el cabello o si quería dejarlo así empecé así sin decoloración ni nada como para saber cuánto me iba a dar el cabello de esa forma y porque también estaba virgen entonces ya no sé a los dos meses yo ya estaba con ganas de aclararlo entonces pues esperé ese tiempo y ya hace unas dos semanas más o menos apliqué decolorante para pues llegar a este tono que es básicamente como un rubio medio y esto fue como el color que me dio el tema de la decoloración obviamente matice pero pues no apliqué ningún otro tinte fue lo que me dio la decoloración y en este momento lo que estoy haciendo es esperar un poco a recuperar el cabello también por ejemplo cuando hacemos una decoloración o hacemos algún color clarito normalmente con las lavadas el cabello puede ir aclarando un poquito más obviamente no va a ser un montón el tema del aclarado entonces estoy esperando como ese tiempo para que me aclare un poquitico más y no tener que hacer una decoloración más fuerte por ejemplo en la última etapa entonces pues esa es la idea estoy esperando que eso pase que vaya aclarando un poquitico no sé si ustedes hayan alcanzado a notar la diferencia pero por ejemplo al inicio de los videos cuando me hice el color un poco más clarito no se veía, no se veía el cambio pero ya en los últimos videos que tengo aquí en el canal ya ustedes empezaron a notar como Juli te pintaste el cabello porque con los lavados y todo empieza a aclararse un poquitico más el tema del color entonces por esa razón yo creo que voy a durar más o menos con este color unos dos meses yo creo y ya después voy con el color que quiero pero pues eso va a depender muchísimo de cómo se vaya comportando mi cabello y el color a esta decoloración entonces pues vamos a ver qué pasa también me han preguntado bastante sobre los cuidados que tengo con mi cabello pues después de la decoloración y básicamente no tengo muchos como les dije quiero que se aclare un poquitico más con el tema de los lavados entonces estoy utilizando shampoos un poquito más fuertes en cuanto a la limpieza por ahí he utilizado sulfatos pero no se los recomiendo no lo hagan principalmente si ustedes fueron a un lugar que les hicieran la decoloración porque normalmente sin saber digamos la ética de esa persona que les hizo la decoloración no se sabe si pues como que sobrepasó los límites de esa fibra capilar entonces ustedes poniéndole sulfatos para que se aclare o literal solamente para lavar el cabello no es una opción pero pues yo sé que mi fibra capilar no está terrible no está digamos muy dañada entonces pues por esa razón he utilizado sulfatos pero pues realmente no lo he utilizado todos mis lavados ha sido como dos veces por ahí pero ya en cuanto a las mascarillas estoy haciendo mascarillas en todos los lavados la mascarilla que tengo en el momento es la de Shea Moisture de miel de manuca estoy esperando a que me llegue de aceite de ricino porque esa es más rica en proteínas entonces pues por esa razón la quiero utilizar pero vendí todas las mascarillas de aceite de ricino entonces estoy esperando a que me llegue para poder empezarla por ahora estoy con la de Shea Moisture y también estoy utilizando acondicionador sí o sí en todas las lavadas y el acondicionador que estoy utilizando es el de barra de Lola Cosmetics entonces shampoo, mascarilla, acondicionador en todos los lavados ustedes saben que normalmente con mi cabello virgen y con el color sin decoloración no veía necesidad de aplicar acondicionador pero ahorita sí necesito sellar súper bien la fibra capilar entonces por esa razón lo estoy haciendo ya respecto a los cambios que he notado en mi cabello es que no perdió digamos la textura como tal no se soltó la textura pero sí he notado que los días después no son iguales es decir la definición no se mantiene tan bien por ejemplo siento que tengo un buen day after y ya el segundo está ok pero no es como el segundo day after cuando tenía mi cabello o natural o solamente con el tinte sin decoloración no, se nota que la definición cae muchísimo más rápido siento que tengo un poquito más de frizz entonces pues estos son los cambios que he notado con mi fibra capilar como tal obviamente lo siento un poco más seco porque bueno ya les dije que no estoy teniendo los mejores cuidados con la fibra capilar y obviamente pues pasó por una decoloración entonces se iba a sentir de esa forma yo me despunté un poquitico pero la verdad me quité como medio centímetro necesito hacer otra despuntada pero yo creo que la voy a hacer por ahí en un mes más o menos no siento que la necesite en este momento las puntas están bien solamente como que quité puntitas por el hecho de que no quiero que se vean secas ni que se vean con horquilla entonces preferí de una vez prevenir pero literal fue en serio medio centímetro no alcanzó a hacer más entonces está pendiente de hacer como un corte como tal más o menos en un mes pero en general yo no tengo horquilla no tengo nada de que el cabello esté súper maltratado que se haya reventado nada de esto obviamente pues yo fui la que hice la decoloración yo sé hasta qué punto iba pues sabía hasta qué punto iba a dejar mi cabello con la decoloración cuál era el tono al que quería llegar entonces básicamente por esa razón siento que mi cabello está muy sano entonces pues en general este ha sido como el proceso con mi color ya saben que todavía falta como para el objetivo que yo quiero entonces obviamente voy a hacerles como una actualización de lo que hice del proceso, todo esto creo que sería interesante como abrir una cajita de preguntas en Instagram Stories para que ustedes me dejen todas las preguntas que tienen y resolverlas en ese video también está súper pendiente hacerles la rutina ya en serio con los cuidados en serio potentes con este cabellito entonces pues yo espero ya empezar la rutina como tal en esta semana o la otra así que por ahí en unas dos semanitas les voy a hacer la rutina con este cabello o sea con mi cabello durante esta etapa para que vean, sepan cuáles son los productos que estoy utilizando y todo esto ya saben que dentro de dos meses más o menos voy a hacer como la última etapa de este proceso de color así que estén súper súper pendientes pero pues también puede que me dé la locura y diga ya quiero mi color en la otra semana entonces pues no sé lo que tengo pensado es hacerlo en dos meses para tratar muy bien el cabello fortalecer otra vez la fibra capilar y que esté muchísimo más sana para recibir otra decoloración pero no sé puede que mañana diga como no me interesa mantener como la textura de mi cabello y ese tipo de cosas quiero el color ya mismito entonces pues puede que lo haga así obviamente ya estando consciente que la textura se va a soltar y que voy a generar un daño en la fibra capilar o sea si en este momento hiciera el color que yo quiero eso es lo que va a pasar entonces como les digo puede que me den ganas del color ya mismito y pase esto o puede que sea paciente y continúe con los cuidados y haga la decoloración después entonces también estén atentas y atentos a lo que va a pasar y bueno pues eso era lo que les quería compartir en este video espero que les haya gustado mucho déjenme aquí en los comentarios cuál look se imaginan o sea o cuál color se imaginan también si ustedes me siguen en instagram me pueden mandar las fotos por ahí para saber qué se imaginan o qué esperan de este color y no sé tal vez en historias por instagram les comparta como el objetivo y pues nada eso fue todo por el video de hoy ya saben nos vemos en un próximo video y esperen la rutina y el resultado final a ver cómo resulta este color bye